Tenía que irme y que iba a dejar mi exposición en un audio. O sea, entonces puso el... A la hora de exponer dijo, maestro, es que a mi amiga se le fue el internet y no pudo estar ahorita en la exposición, pero aquí está su parte y la tengo aquí en videollamada. Y puso los audios que le mandé de la exposición y ya. Y en eso me escribió ahorita. Justo hace rato me dice, amigas, se triunfó, se triunfó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ponen Nimu? ¿Qué? ¿Qué pasó con Nimu? Hola, Nimu.